Conocer la estrecha relación que tienen las emociones con el sistema olfativo y cómo las emociones pueden disparar situaciones de estrés, ansiedad o empeorar cuadros clínicos de depresión o personas que sufren dolor crónico, dolor de larga duración. Esto es importantísimo porque se ha visto que en todos estos casos hay una supresión de la vía olfativa, es decir, las personas perciben peor los olores. Y esto es fundamental porque a través de la estimulación de este canal sensorial tan importante como es el sistema olfativo, se activa o estimulamos la amígdala y la insula, relacionadas principalmente con la emoción. Por eso es muy importante ser capaces de evaluar y valorar todo este tipo de casos y a través de la estimulación sensorial podemos ayudar en este tipo precisamente de casos como el que te dejo hoy, en el que una emoción disparaba una clínica como es la mioclonía. ¿No lo conociste? ¿Supiste que era el hombre de tu vida? Sí. ¿Sí? Yo sí lo sabía. Habla, habla. Yo lo tenía muy claro. ¿Quién se presentó a quién? Vale. No me ocurre, se me ha pasado contigo. ¿No te estaba pasando? Lleva un mes sin verlo y sí que lo he visto un poquito más fuerte. Vale. ¿Ok? Él se piensa. Lo que estáis contando al final, lo que le preocupa, que además no se ha contado, que es ese que le dejes de gustar, que tú te vayas, que no estés. A mí, un poco, sí que sus inseguridades también me crean inseguridades. ¿Quieres aprender más sobre todos estos temas? Te espero en este cursazo. Últimas plazas para Málaga y últimas plazas para Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!